Las imágenes que deja Gloria Camila Ortega hablan por sí solas, una persona corriendo detrás de un fardo de dinero al que nunca alcanzará, en el cual por el camino pierde la vida. A buen entendedor pocas palabras bastan. Lo que sí que ha dejado claro en esta imagen que muestro ahora es que siempre se va a mantener al lado de su padre, digan lo que digan, pase lo que pase. Que mi papá sea eterno y que brille todo el tiempo. Podríamos interpretar estas palabras como que Gloria Camila está preocupadísima por el estado de salud de su padre. Y es que por si fuera poco ahora se suma la hija de Ana María Aldón, Gema, para también hablar y desprestigiar a su padre. Lo que queda claro es que Gloria Camila Ortega va a estar ahí al pie para cuidar y proteger a su padre y a sus hermanos.